En el domingo de hoy contemplamos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y uno tiene una vida y dos nacimientos. Uno nace a la vida humana por el don del amor de sus padres. En nuestros padres se conocieron, se amaron y en un acto de amor nos llamaron a la luz de la existencia. Y somos ciudadanos del mundo y aquí estamos. Y nos colocaron un nombre y celebramos el día de nuestro cumpleaños. Pero no basta nacer para el mundo, hay que nacer también para Dios. No basta ser ciudadanos del Estado colombiano, hay que ser herederos del Reino de los Cielos. Que nuestros nombres no simplemente estén inscritos en el Registro Civil de Nacimiento, sino que nuestros nombres estén inscritos en el Libro de la Vida. Por eso el sacramento del bautismo es mi nacimiento para Dios. Qué importante nacer para Dios, porque los seres humanos no simplemente nos unimos por vínculos consanguíneos, sino que los seres humanos nos unimos por vínculos espirituales. Y cuenta el Evangelio que Jesús después de Galilea va a orillas del Jordán para ser bautizado por Juan. Y Juan pregona un bautismo para el perdón de los pecados. Y Jesús asume este bautismo para participar de nuestra naturaleza humana, pero para transformarnos. Cuántos de nosotros tenemos que ser lavados, tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos de nuestros errores, de nuestras idolatrías, de nuestras contradicciones humanas. Basta sumergirnos en las aguas del bautismo para ser criaturas nuevas, renovadas, donde nosotros seamos capaces de resplandecer con nuestros actos, con nuestras vidas, con nuestras obras. Como Jesús también, entonces, encuentra la oposición de Juan. Soy yo el que necesito bautizarme. Y él le contesta, es importante que se cumpla la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno de nosotros nos perdamos. Dios ha venido para rescatarnos con el misterio redentor de su sangre. Es el nuevo bautismo que él obtiene para el perdón de nuestros pecados. Y qué importante entender que en el bautismo participamos del misterio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Él dio la vida para que volviéramos a recuperar nuestro paraíso perdido. Para que a pesar de nuestros errores, podamos algún día llegar con alegría y con dignidad a la casa del Padre. Qué importante valorar la acción de Dios en mi vida, para la grandeza y la felicidad de mi propia historia humana. Y cuando se estaba bautizando, entonces se bajó el Espíritu Santo y se posó sobre él. Y qué importante ser iluminados por la luz del Espíritu. El sacramento del bautismo es el sacramento de la iluminación. Uno cuando nace, recibe el Espíritu y cuando muere, entrega el Espíritu. Y el Espíritu es la presencia de Dios en mi vida, que me fortalece, que me anima, que me purifica. Él todo lo hace nuevo. Él renueva esta naturaleza humana. Él es capaz de transformarnos, de redimirnos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida? Aquel que nos enseña la verdad completa. Aquel que nos ilumina, que nos trasciende, que nos santifica, que nos purifica. Que nos da fuerza, que nos da poder, que nos da gracia. Qué importante es que este movimiento del Espíritu por el sacramento del bautismo nos permita ser dinamizadores de la vida y de las acciones de Dios en cada uno de nosotros. Y entonces se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Este es el Hijo en que yo me complazco. Y así como Jesús es la alegría del Padre, nosotros somos la alegría de Dios. Nosotros en el Hijo somos los hijos amados de Dios. Y qué importante que Dios se alegre por nosotros. Que Dios se alegre en nuestras obras, que Dios se alegre en nuestros comportamientos, que Dios se alegre en nuestro estilo de vida. Qué importante agradar al Padre en todos nuestros actos, para darle gloria a Él y para darle la dignidad de hijos de Dios. Te invito a renovar cada día tu bautismo, a ser mejor, a participar de la fe, a sentirnos iluminados con la fuerza del Espíritu. Pero qué importante sentir la mayor dignidad que un ser humano puede tener y ser hijo de Dios, hijo de sus padres, que nos alumbraron a la luz de la vida y a la luz del Espíritu. Que el Señor los proteja, los bendiga y la Virgencita María nos acompañe para siempre. Así sea. ¡Gracias!